Buenos días, mi nombre es Iván y hoy cocinamos pollo con patatas y verduras al Pedro Ximénez. Intro y comenzamos. Cogemos una cazuela y le echamos 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Echamos sal y pimienta al pollo después de haberlo lavado y lo vamos echando cuando esté caliente y lo freímos solamente por la parte de fuera, en 2 o 3 minutos como mucho, en un fuego alto. Pasado un minuto, un minuto y pico, le vamos dando la vuelta. La la vuela. Pasado otro minuto, un minuto y pico, lo vamos sacando. Recordad que solamente tiene que estar hecho por fuera. Y echamos la otra mitad del pollo. Igual, cuando esté hecho, lo cogemos y lo sacamos y lo reservamos. Cogemos y echamos 2 o 3 dientes de ajo picados. Y echamos 1 cucharada, 1 cucharada y media de harina. Lo damos bien vueltas. Y echamos un puerro, 1 zanahoria y medio pimiento rojo. Y una cebolla tierna, mediana. Y lo pochamos todo junto. Echamos su pizca de sal. Y echamos como 100 mililitros, 100 y pico, de vino de Pedro Ximénez. Cuando ya se haya vaporado el alcohol, echamos las patatas y volvemos a echar el pollo que habíamos reservado. Cogemos un caldo de pollo o de verduras, si tenéis hecho y si no, pues yo he comprado el Mercadona. Lo cubrimos casi hasta arriba. Lo movemos todo para que se junten los sabores. Y lo tapamos y lo tenemos cocinando a fuego medio durante unos 25 minutos, así, hasta que la patata esté blanda. Espera que se me olvidan los guisantes. Y echamos un cazo de guisantes. Esto es por la churri. Y pasado media hora, así quedaría el plato. Comida de los dioses, está buenísimo. La patata tierna y el pollo queda un poco jugoso. Que aproveche. Gracias. Adiós. Adiós.